Hoy, me doy cuenta que tú nunca volverás a estar conmigo Me doy cuenta que tú nunca estarás al lado mío Siento un vacío que me hace sentirme mal Y arrepentido por haber perdido un amor difícil de olvidar Al lado mío, siento un vacío que me hace sentirme mal Y arrepentido por haber perdido un amor difícil de olvidar Se me acaban las esperanzas de volver contigo Por culpa de mi arrogancia, por culpa de mi falso machismo Ahora vivo en soledad Porque ya tú no estás aquí Me parte el alma, mi corazón ya no aguanta Quiero morir Prefiero morir Si tú no estás al lado mío, al lado mío, prefiero morir Después de tantas cosas Después de tanto sueño ¿Por qué lloras tanto? Lloras por mí Después de tantas cosas Después de tanto sueño ¿Por qué lloras por mí? Porque lloras tanto lloras por mí Hoy Me doy cuenta que tú nunca volverás a estar conmigo Me doy cuenta que tú nunca estarás Al lado mío, siento un vacío que me hace sentirme mal Y arrepentido por haber perdido un amor difícil de olvidar Estoy pensando que no existirá alguien más Una persona como tú no hay nadie igual Que me comprenda y que me entienda Como en viejos tiempos solíamos pasar Estoy pensando que no existirá alguien más Una persona como tú no hay nadie igual Que me comprenda y que me entienda Porque mi corazón no aguantará más Después de tantas cosas Después de tanto sueño ¿Por qué lloras tanto? Lloras por mí Hoy Me doy cuenta que tú nunca volverás a estar conmigo Me doy cuenta que tú nunca estarás Al lado mío, siento un vacío que me hace sentirme mal Y arrepentido por haber perdido un amor difícil de olvidar Oye, este es Naldo Y esto es Lágrimas de Sangre Con Raldi, el nuevo elemento Y DJ Blas Live Music Lágrimas de Sangre Encompré tu amor Encompré tu amor 'da Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.